Ayer por la tarde se viralizaron imágenes que generaron enorme preocupación en la localidad de Río Tercero. Sí, sobre todo Río Tercero con la historia que tiene por las explosiones. Realmente estas imágenes se podían ver. El cielo, mirá, allí lo podemos ver. Una nube naranja que se emanaba desde la planta de la fábrica militar de Río Tercero. Y para conocer mayores detalles de esta fuga, que sería de ácido nítrico, vamos a conversar con el secretario de Ambiente de la Municipalidad de Río Tercero, Miguel Canuto. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Por supuesto, la ciudadanía, todos los cordeces, el país, se preocupó muchísimo ayer por la tarde por esas imágenes que veíamos en pantalla de una nube entre naranja y amarilla que no se sabía en un principio de qué se trataba, Miguel. Bueno, tal cual como lo describís, una situación bastante crítica para nuestra ciudad, más allá de los antecedentes que tenemos con lo que fue las explosiones en la ciudad de Río Tercero. Así es, paró repentinamente la planta de ácido nítrico. Esas imágenes que ustedes ven son emanaciones justamente de lo que son los gases que desprende esta planta cuando para así y que no es una planta que haya sido parada en forma programada. Son ácidos nitrosos, donde obviamente son muy riesgosos para la población. Bueno, cuando se daba esta situación, ¿cómo reaccionó la población teniendo en cuenta la historia que hay en Río Tercero? Bueno, eso es la parte crítica que tiene nuestra ciudad, ¿no? O sea, estamos muy susceptibles todos en cuanto a esto. Sabemos las industrias químicas que están en nuestra ciudad. Y bueno, esto se acciona y se hizo accionar en forma inmediata las sirenas comunitarias. Estas son sirenas que advierten justamente a la población, sobre todo a la zona donde se dirige, donde se dirigen esos vapores justamente ácidos para que hagan protección bajo cubierta. Esto en qué consiste en quien ande por la calle o quien tenga su domicilio con puertas y ventanas es cerrarlo, mantenerse aislado adentro hasta esperar justamente el fin de la emergencia, ¿no? Afortunadamente no hemos tenido, no han reportado ningún tipo de lesionados, pero bueno, son situaciones que no pueden ocurrir más. Esto ya lo hemos tenido en otras oportunidades, por corte repentino también de energía. Esto hemos visitado en varias oportunidades la planta y bueno, han quedado ellos justamente en hacer algunos arreglos en que estas cuestiones no sucedan más. Y bueno, lamentablemente ayer tuvimos otro episodio donde puso en vilo a toda una ciudad, ¿no? Miguel, puso en vilo a toda una ciudad. Y desde las fabricaciones militares emitieron un comunicado ayer, llevando tranquilidad. Además de esta promesa, ¿no? De revisar, de chequear todo de nuevo. Desde la municipalidad, ¿qué otras acciones pueden realizar? Bueno, nosotros se tomó una medida inmediata. Esto es el intendente municipal, Marco Ferrer, tomó la decisión en forma inmediata de clausurar esta planta que es justamente la de ácido nítrico hasta que nosotros recibamos un informe de qué es lo que ha ocurrido. Hasta esta hora nosotros no tenemos nada, estamos esperando justamente dentro de esas actas que se labran. Esperamos un descargo, esperamos que nos den las explicaciones qué es lo que ha ocurrido. Porque como yo les decía anteriormente, nosotros teníamos cuál era la problemática en otras ocasiones. Eran sobre todo cortes de energías, en otra oportunidad una falla de una válvula. En esta oportunidad nosotros no lo tenemos. Y bueno, lo que sí se notó es una gran magnitud de este escape, ¿no? De este ácido nitroso que voló al ambiente. Así que, bueno, mientras tanto, y nosotros no hagamos los chequeos con el área de ambiente, con todos los especialistas, se va a sumar la Secretaría de Ambiente de la provincia también. Para ver, bueno, obviamente, cuándo será el momento que se le pueda dar la apertura, ni bien tengamos las garantías que la planta está segura y que pueda volver a funcionar. O sea, la planta en este momento permanece clausurada por esta situación. Sí, exactamente. Ayer, en el momento que esto emanó, obviamente, se paró en forma inmediata. Esto es un protocolo que usa la industria. Pero, bueno, todo ese remanente que ustedes ven ahí, que salió al ambiente, son parte del proceso que queda justamente dentro de la planta y que tienen que ser liberadas. Que es lo que justamente nosotros, desde nuestra Secretaría, estamos pidiendo esos arreglos, esas mejoras en la planta, que hace tiempo que las venimos reclamando, para que no libere al ambiente y sino que esos gases se puedan recuperar y no pongan en peligro a nuestros vecinos. Miguel, ¿durante cuánto tiempo fue esta emanación, esta nube naranja sobre el río Tercero? Bueno, afortunadamente fueron pocos minutos, justamente porque la planta para repentinamente y ahí hacen el corte completo. Estas son medidas de seguridad. Y teníamos, como ven, un viento norte. En ese momento era noreste el viento, donde lo desplazaba hacia una punta de la ciudad y no se insertó dentro de la misma. Pero, bueno, fueron pocos minutos nada más, que, bueno, afortunadamente no ha pasado por ningún lado de concentración de gente, ¿no? Se disipó en forma inmediata, esto fueron un par de minutos, hasta que, bueno, se regularizó todo. Pero esto, bueno, accionó a todo el equipo, tanto de defensa civil, de medio ambiente, propios bomberos voluntarios, que recorrimos todo el barrio donde se vio afectado y donde esa nube se dirigió. Y, bueno, no se pudo detectar ninguna persona lesionada, afortunadamente. Uno, si busca en Google, puede ver que este ácido nítrico puede generar corrosiones, irritaciones, quemaduras en la piel, en los ojos. Esto, por suerte, como mencionás vos, para llevar tranquilidad, no ha traído consecuencias, por lo que se sabe en el corto plazo, a los ciudadanos de Río Tercero, ¿no? Exactamente. Esto es un ácido muy corrosivo, muy irritante para las vías respiratorias. Pero, bueno, afortunadamente, y como bien lo dijiste, en corto plazo no tenemos ninguna persona, al menos que se haya detectado. Llamamos, por supuesto, al hospital y a nuestras clínicas para saber si había alguna persona que había ido por sus propios medios a hacerse atender. Pero, bueno, no, no. Esto tuvimos la suerte que no. Creo que nos ayudó también el viento, la pronta parada, obviamente, de la planta. Accionaron bien en cuanto a seguridad. Pero, bueno, vuelvo a reiterar, ¿no? Son cuestiones que no deberían existir. Las venimos pidiendo. Esto en conjunto con la Secretaría, como te dije, de Ambiente. ¿Se le pone una multa, Miguel, a fabricaciones militares? ¿Una multa ambiental? ¿Tiene sanciones económicas? Sin lugar a dudas que sí. Estas actas ya están en el juzgado de falta de nuestra municipalidad. Y, bueno, ahí se determinará cuáles fueron las causas para luego, bueno, determinar si esto corresponde a una multa o no. Miguel, en este momento, por supuesto, en la población de Río Tercero hay tranquilidad luego de este hecho que alteró la vida normal de ustedes ayer por la tarde. Sí, sí, totalmente. La gente está muy tranquila. Esto ya en pocas horas, Río Tercero volvió a la normalidad. Es una ciudad que, bueno, un poco estamos acostumbrados a estas cuestiones, ¿no? Son las industrias químicas, lo que vivió nuestra ciudad en las explosiones del año 95. Tenemos cierta preparación, sobre todo con los comunicados a la gente para llevar tranquilidad a los barrios. Y, bueno, ya en un par de horas ya la ciudad estaba totalmente normalizada. Miguel Canuto, Secretario de Ambiente y Seguridad de la Municipalidad de Río Tercero. Te mandamos un abrazo grande y esperemos que haya sido solo una circunstancia que no tenga mayores consecuencias para la salud, sobre todo de los ciudadanos de Río Tercero. Abrazo grande. Igualmente para ustedes, que tengan una buena mañana.